Hemos entendido que la resolución anterior contemplaba un precio diferido, más bajo. Entonces necesitamos nosotros fijar las reglas del juego. Estamos claros, señor alcalde, que lo que no se escribe en la resolución no vale. A partir de este primero de junio, los blufileños deberán pagar una tarifa más alta para movilizarse en el casco urbano de esa ciudad. La medida fue aprobada por el Consejo Municipal en una sesión ordinaria, donde establecieron un acuerdo con transportistas para incrementar el precio del transporte urbano, fijando una tarifa de 18 córdobas en barrios locales y de 25 o 30 córdobas a sitios lejanos como la terminal de buses y el sistema penitenciario. Hay un montón de carros piratas que andan haciendo cosas indebidas. Nosotros vamos a tratar de ordenarnos junto con la alcaldía y tratar de poner todo en orden. Todo se ha subido. Yo soy dueño y soy cadete. Como dueño, lo que es llanta, lo que es bushing, todo eso ha subido en barbaridad. Por donde quiera estamos apretados. Ya no hayamos que hacer. Tenemos que levantarnos a las 5 y media de la mañana para montarlos en nuestras naves y salir hasta las 10, 11 de la noche para poder llevar el bocado a la casa. En el alegato y aprobación del incremento, fue nula la consulta y participación de la población costeña. Los ciudadanos más bien piden nuevas alternativas de transporte que permitan el traslado a un costo menor. Lo que debería haber, sencillamente, es, para responder a la necesidad de la población, es ponerle una alternativa. Si hay sustituto, entonces la gente no tiene por qué pagar esos precios que están pidiendo ellos. Para los barrios, lejos, asegurar un transporte colectivo fluido a los barrios y dejar que la gente escoja un taxi si quiere. Es que lo que pasa es que eso tiene que ver con la demanda. Siempre que el precio sube, la demanda baja. Yo lo que diría es que, por ejemplo, si de aquí, ahí donde yo vivo, al centro de salud, cobrarían 15. 15 está bien para uno, pero es que es mentira, demasiado. No, estaban cobrando 20, no es que escuché. Yo los he pagado y por eso estoy diciendo. Bueno, yo diría que la alcaldía es la que tiene que tener disposiciones para eso. Marcos Medina, Noticias 12.